¿Cuál es la cuestión de privilegio en nombre de los derechos de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación? Nosotros hemos pasado 12 años sin poder discutir los artículos porque el bloque kirchnerista cerraba todo trato y toda modificación. Yo no voy a comportarme como ellos. Creo que el señor Presidente de la Comisión tiene que atender cada uno de los artículos y reformarlo si es necesario a su criterio. Pero yo no voy a hacer lo que hizo el kirchnerismo. Nada más, señor Presidente. Gracias, señora diputada.